El tercer tema de esta mañana se denomina violencia de género, el femicidio, caso Navila Riffo, aplicación perspectiva de género. Expondrá don Boris Paredes Fernández, abogado asesor de la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género. Saludamos cordialmente a don Boris Paredes Fernández y lo invitamos a pasar a este podio a exponer sobre el tema violencia de género, el femicidio, caso Navila Riffo, aplicación perspectiva de género. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias a la Asociación Regional de Magistrados y a la Universidad de San Sebastián por considerarme para poder venir a conversar con ustedes y darles mi más humilde aporte en una temática que la verdad es que me apasiona, así que voy a tratar de resumir toda la presentación en 30 minutos, ojalá. Y quiero partir por relajarme un poquito porque la verdad es que este formato es primera vez que lo ocupo y es como extraño para mí, suelo desplazarme más, pero bueno, está bien, está bien así. Cuando me propusieron hablar de esta temática la verdad es que le hice algunas modificaciones, ojalá las sorpresas que vienen preparadas les parezcan adecuadas para que podamos entablar un diálogo en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, más que yo acá pararme a simplemente hablarles y que no haya posibilidad de intercambio. De partida, partí por modificar el título, la verdad es que preferí hablar efectivamente de violencia contra las mujeres y a la vez introducir la perspectiva de género y sobre todo la perspectiva de los derechos humanos en mi presentación. Y ahí, créanme ustedes, que hace 15 años atrás, más menos, cuando yo escuché esto, la verdad es que no supe cómo responderlo. Y yo no sé si aquí en la sala habrá alguien que efectivamente me pueda decir qué significa que una mujer pueda llegar a morir solo por el hecho de ser mujer. No sé si alguien puede, puede explicármelo eso ahora. ¿No? Sí, cuesta imaginarse que una persona por el solo hecho de haber nacido con vagina esté expuesta a un riesgo y que por haber sido educada, entre comillas, como mujer, se le duplique el riesgo, ¿no es cierto?, de estar expuesta a violencia. Pero la verdad es que eso es así. Y cuando las Naciones Unidas, ya sea en el año 93 o en el año 2013, se le pregunta y define lo que es la violencia en contra de las mujeres, hay elementos que están súper marcados y muy caracterizados, ¿no es cierto?, en sus definiciones y en ambas, evidentemente, aparece el concepto de género muy enquistado y fuertemente, ¿no es cierto?, representado. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, etcétera, etcétera. Y además, se caracteriza básicamente por estar intrínsecamente vinculada a los estereotipos de género. Entonces, frente a ese escenario, es necesario entender qué es género, para entender qué es la violencia de género. Y cuando uno habla de género, efectivamente, tiene que tener muy en claro dos elementos que son fundamentales en ese sentido, y que son los conceptos de sexo y género. Hay que tener esa claridad absoluta, ¿no es cierto?, para poder entender de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de sexo, nos estamos haciendo referencia a todo aquello que dice relación con la biología, con la anatomía, con los cuerpos de las personas. Y en términos generales, no voy a entrar en especificidades, ¿no es cierto?, médicas, pero en términos generales, las personas a este planeta llegamos siendo machos o hembras. Vale decir, venimos dotados, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que seamos, con aparatos reproductores masculinos o aparatos reproductores femeninos. Y esa es una realidad que es la misma, sea que yo haya nacido aquí en Puerto Montt, en Santiago de Chile, o haya nacido en Cuba, o haya nacido en Azerbaiyán, en India, etcétera, etcétera. Voy a tener esas características. Y eso, tradicionalmente, es inmutable, a pesar de que hay corrientes, ¿no es cierto?, nuevas, respecto de las modificaciones corporales, pero en términos generales, yo podría decir que el sexo no varía. Y por lo tanto, cualquier distinción que yo haga en función de estas diferencias biológicas, va a estar bien hecha. En términos simples, por ejemplo, yo, varón, no podría quejarme que es discriminatorio, que las mujeres tengan un mes y medio de prenatal, porque, aunque a mí me otorgaran ese derecho, yo jamás voy a poder hacer uso de él. Sin embargo, sí me parece que es discriminatorio que solo las mujeres tengan casi seis meses de postnatal, en tanto yo tenga solamente cinco días. ¿Y por qué? Porque ahí yo ya transité al concepto de género. Y el concepto de género tiene que ver, básicamente, con un concepto relacional, con una construcción cultural, con lo que la sociedad espera, ¿no es cierto?, dependiendo con qué cuerpo nací yo. Por lo tanto, hay elementos que son característicos, que yo debo tener claro en ese sentido, y es no confundir género con mujer, y tampoco confundir género con sexo. ¿Ya? El género es lo aprendido, son las conductas relacionales humanas, ¿no es cierto?, que yo pongo en práctica y que evidentemente difieren de cultura en cultura. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿qué consecuencias tiene eso? Básicamente tiene consecuencias estereotípicas. Nuestra sociedad tiende a generar estereotipos en función de lo que espera, si es que yo nací con pene, o de lo que espera, si es que yo nací con vagina. Y si bien es cierto, ninguno ni ninguna de las personas cumplimos exactamente y a cabalidad con esos estereotipos, el conflicto radica en que todos aspiramos a cumplir con esos estereotipos. Efectivamente, no todas las mujeres son dependientes, no todas las mujeres son débiles o sentimentales, así como no todos los hombres somos proveedores, ni activos, ni ambiciosos. Pero sin embargo, la sociedad nos tiende a exigir, ¿no es cierto?, que nos comportemos de esa manera. Particularmente a los hombres, nuestra socialización de género es mucho más rígida que la socialización de género de las mujeres. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene todo esta, o de dónde absorbemos, más bien dicho, ¿no es cierto?, toda esta culturización, esta socialización, y esto lo hacemos desde que nacemos, prácticamente. Yo diría, inclusive, desde antes, porque ahora con la posibilidad de saber el sexo de esa persona que está por nacer, ya padres y madres comienzan a comportarse de una manera distinta según vayan a tener niños o niñas. Pero, en definitiva, hay distintos espacios de socialización que uno tiene que tener muy presentes y muy marcados. La comunidad cultural, la familia, los juegos, la escuela, las comunidades religiosas, los grupos de pares, los medios de comunicación. ¿Ya? Esos agentes socializadores son tremendamente importantes a la hora de formar nuestras personalidades, de formarnos como hombres y de formarnos como mujeres. Y nos forman de maneras distintas. Por supuesto, que todo esto es un proceso silencioso, es un proceso de largo plazo, es un proceso de formación personal que comienza con el nacimiento y termina con nuestra muerte. Durante toda la vida, nosotros estamos expuestos a nuestra formación y a nuestra socialización. Y, por lo tanto, la mayoría de las veces es un proceso inconsciente. Es como si yo me pusiera a pensar, por ejemplo, en qué minuto de mi vida yo me puse a hablar como chileno. Es difícil determinar, ¿no es cierto? Cuando yo absorbí la cultura, ¿en qué minuto me puse a hablar como chileno? ¿En qué minuto me puse a hablar como un chileno del sur de Chile? Y eso es tremendamente interesante, porque en la medida en que yo comienzo a visibilizar todos esos espacios de culturización, yo voy a tomar conciencia de ello y voy a poder manejar de mejor manera, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los estereotipos en función de eso. Pero, en definitiva, toda esta socialización tiene como consecuencia en hombres y mujeres la creación de masculinidades y de feminidades. Y en el caso de la masculinidad, es una masculinidad hegemónica, evidentemente. A nosotros, a los varones, nos enseñan a querer poder, buscar poder, manejar poder, en distintas esferas. Por lo tanto, nuestras relaciones, ya sea con otros hombres o con las mujeres, son relaciones de poder, son relaciones en estricto rigor de subordinación. Ya siempre, en un sistema patriarcal, alguien busca estar arriba de otro. Por el contrario, esa socialización genera un concepto de feminidad distinto, opuesto. Mientras nosotros, los varones, construimos nuestra masculinidad alejándonos lo más posible de lo femenino, porque, valga decirlo, digamos, lo femenino en nuestra sociedad patriarcal está desprestigiado, por lo tanto, en la medida en que las mujeres se masculinizan, bien, perfecto, adquieren poder. Pero en la medida en que los hombres nos feminizamos, perdemos poder, perdemos prestigio. Y eso tiene como consecuencia la creación de una femenilidad como un ser para otros, ya, con una ideología altruista de lo femenino, ya, que en general transita entre los conceptos de madre y esposa. Va por ahí, ¿no es cierto?, la idea de instalar este modelo mariano de devoción, entrega y sacrificio. Aquí aprovecho de hacer un homenaje a la recientemente fallecida Kate Millett, que decía, y esto voy a leerlo textual porque vale la pena leerlo, decía, el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión, el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Esa frase, muchas veces queda como cortada a la mitad, pero yo prefiero decirla completa, porque en definitiva no es una apología en contra del amor, sino que se trata, ¿no es cierto?, de visibilizar cómo las mujeres han sido víctimas de este concepto de amor para en definitiva ser las seres dependientes de otras. Y eso yo creo que uno lo puede ver reflejado de manera particular en situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en que no es poco frecuente escuchar a estas mujeres, ¿no es cierto?, señalar que le decían a sus agresores, conmigo haz lo que quieras, yo estoy dispuesta a que me hagas lo que tú quieras, pero con mis hijos no te metas. Y cuando la violencia se traslada desde ellas y a los hijos, ahí ellas reaccionan. La pregunta es ¿por qué? Y ahí volvemos, ¿no es cierto?, al concepto anterior de esta disyuntiva madre-esposa que básicamente defina, ¿no es cierto?, el concepto de feminidad en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo se relaciona este concepto de violencia en contra de las mujeres con la temática de los derechos humanos? En todo. En todo se relaciona. Porque en definitiva, ¿no es cierto?, la violencia en contra de la mujer impide que las mujeres gocen de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales al desarrollo, a la economía, a la participación política, a la participación ciudadana, a los espacios de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no se le garantiza a una mujer la integridad física y psíquica, el respeto a sus derechos humanos más básicos, evidentemente estamos truncando todo el desarrollo de esa mujer. Y Chile, en ese sentido, ha suscrito dos convenciones importantes a nivel internacional, que son la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer, que es una convención de carácter más bien territorial, centrada en lo que es América Latina. Y estas dos convenciones no son declaraciones de buenos principios, que están a nivel internacional y que no tienen ninguna bajada, sino que al contrario, a través del artículo quinto, inciso segundo de nuestra Constitución, son leyes internas. Ya existe esa cláusula constitucional de inclusión, y que establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Por lo tanto, no son letra muerta, no son declaraciones de principio, son leyes del país. Ese artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, que reviste, ¿no es cierto?, de constitucionalidad a los atributos y garantías de los derechos asegurados por las fuentes del derecho internacional, le impone obligaciones al país en materia de derechos humanos, particularmente en materia de los derechos humanos de las mujeres. Y si bien es cierto, existen una serie de otras obligaciones en términos internacionales relacionadas con los derechos humanos, al menos existe el consenso de que los Estados tienen estos tres deberes respecto de las temáticas de derechos humanos. El de respeto, ya lo que se conoce como la abstinencia, yo no voy a vulnerar los derechos humanos como Estado, vale decir respetar los derechos humanos en todas sus acciones, pero también tienen los deberes de protección, vale decir proteger los derechos humanos contra la violación que hagan terceros de esos derechos humanos. Y por sobre todo, tienen el derecho, o más bien dicho, el deber de garantía, que muchas veces queda como a trasmano de parte de los Estados, pero que sin embargo es algo que está absolutamente presente en términos internacionales. vale decir establecer las bases que garanticen la realización de estos derechos humanos a través de todos los medios posibles. ¿Ya? Son tres deberes que deben darse al unísono, de manera conjunta, y que por lo tanto establecen, ¿no es cierto?, la obligación del Estado de tener que intervenir cada vez, ¿no es cierto?, que se trate de una temática de derechos humanos. Por lo tanto, la pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿qué son estos dos conceptos? Neutralidad e imparcialidad. ¿Debe el Estado chileno ser neutro? ¿Es el Estado chileno neutro en estas materias? No, no es neutro. El Estado chileno adhiere a una serie de conceptos internacionales que dicen relación con una temática específica en términos de violencia en contra de las mujeres, y su postura en esos términos no es neutra. Él adhiere a este concepto, ¿no es cierto?, de género, de violencia de género, y en las discusiones que se han dado en torno, ¿no es cierto?, por ejemplo, a la tipificación del delito de femicidio, precisamente las definiciones de violencia en contra de las mujeres que se utilizan son definiciones de tratados internacionales. Por lo tanto, en estas materias, la mirada del Estado chileno no es neutra, no debe ser neutra. ¿Se puede ser imparcial? Sí, se puede ser imparcial. Pero difícilmente se puede ser imparcial si yo no considero la perspectiva de género a la hora, ¿no es cierto?, de resolver las temáticas relacionadas con violencia en contra de las mujeres. Entonces, esos dos conceptos, es muy necesario tenerlo presente a la hora de desarrollar un trabajo en esos términos y de permitir, ¿no es cierto?, que efectivamente se provoque o se produzca el tan anhelado dientrato de las temáticas vinculadas, ¿no es cierto?, a la igualdad y a la equidad de género. Y aquí, en ese sentido, yo he querido tomar dos casos que me han parecido emblemáticos en estas materias. El primero es relación con el caso Atalarifo y niñas versus Chile, que es un caso, ¿no es cierto?, bien conocido por todos y que ya fue revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fue fallado a favor de la señora Atalarifo y que condenó al Estado chileno, ¿no es cierto?, por violaciones a los derechos humanos. Voy a darme, porque creo que es necesario para no incurrir en errores, voy a leer efectivamente, ¿no es cierto?, de qué se trata este caso en particular. En este caso, en particular, los hechos del presente caso se relacionan con el proceso de custodia o tuición que fue interpuesto ante los tribunales chilenos por el padre de las niñas en contra de la señora Karen Atalarifo por considerar que su orientación sexual y su convivencia con una pareja del mismo sexo producirían un daño a las tres niñas. En ese sentido, la Corte tuvo que resolver, entre otros elementos, la responsabilidad internacional del Estado por el alegado trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que ha sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. Esos son los hechos. Eso fue lo que se interpuso ante la Corte Interamericana y sobre la base de la cual tuvo que fallar. ¿Cuál fue el fallo de la Corte Suprema de nuestro país en ese sentido? Y aquí me voy a centrar en lo que a mí me parece que es relevante para relacionarlo con el concepto de violencia de género y con los estereotipos de género. De entre todos los argumentos que utilizó la Corte Suprema, uno de sus grandes argumentos fue la protección al interés superior de los niños y niñas. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que dijo la Corte Suprema fue, entre otros varios argumentos, la señora Atala ha interpuesto sus propios intereses postergándolo de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo lugar en que llevaba a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de estas. La eventual confusión de roles sexuales que pueden producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona de género femenino configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores de edad respecto de la cual deben ser protegidas. Y el tercer argumento es evidentemente, es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y relaciones de la vecindad en que habitan exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectara su desarrollo personal. Esos fueron los argumentos de la Corte Suprema. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Interamericana? La Corte Interamericana dijo fantástico, me parece súper bien que usted resguarde el interés superior de niños y niñas. Me parece fantástico. Pero, dijo la Corte Interamericana, no basta con que se esgrima ese interés superior de niños y niñas en abstracto, sino que efectivamente tiene que preocuparse de que ese supuesto riesgo efectivamente existe y es tal. ¿Ya? Y entre todos los argumentos que da la Corte Interamericana, yo lo podría resumir de la siguiente manera. Lo que dijo la Corte Interamericana es usted, señor Estado, no puede avalar una discriminación a pretexto de proteger el interés superior de los niños y niñas. Lo que tiene que hacer usted, señor Estado, es corregir lo malo, no lo bueno. Y no es malo que las personas tengan derecho a ejercer su sexualidad como tal. Es más, es un derecho protegido y garantizado por las convenciones internacionales de derechos humanos. Lo malo es que a esos niños y niñas se les discrimine por tal razón. Por lo tanto, señor Estado, lo que usted tiene que hacer es corregir esto y no profundizar un estereotipo de género y un estereotipo de familia tradicional avalado en el hecho de proteger el interés superior de niños y niñas. En resumen, eso fue lo que le dijo la Corte Interamericana a Chile. Y lo condenó efectivamente por violación a los derechos humanos de, en este caso, la señora Atala. Entonces, eso es tremendamente interesante. ¿Por qué un argumento que pudiese resultar tremendamente válido, la Corte Interamericana lo desmorona inmediatamente? ¿Por qué? Porque la perspectiva de nuestro Tribunal Superior fue sostener un prejuicio, sostener un estereotipo de género, ¿no es cierto?, avalando a través de su fallo la presencia de ese estereotipo de género en nuestro país. ¿Y cuál era el estereotipo en definitiva? En definitiva, lo que avalaba la Corte era la imagen de una familia tradicional en Chile, ¿vale? Es decir, padre, madre, hijos e hijas. ¿Ya? y además avalaba la imagen tradicional del estereotipo de una mujer madre. Cuando la Corte Suprema dice la señora tal antepone su proyecto, ¿no es cierto?, de vida al de sus hijas, lo que en definitiva la Corte Suprema está diciendo, oiga, usted, mujer, ¿no es cierto?, tiene que circunscribirse a este modelo maternal femenino que tradicionalmente está en Chile. y por lo tanto usted tiene que postergarse, ¿no es cierto?, en favor de lo que son sus hijos e hijas. Y eso a la Corte Interamericana le pareció mal. Y efectivamente se condena, ¿no es cierto?, al Estado chileno en virtud de eso. Entre sus argumentos aparece, ¿no es cierto?, que el tribunal, perdón, que el interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o del padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia. El tribunal agregó que una determinación a partir de las presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. Entonces, eso es tremendamente importante de recordar. El Estado de Chile no puede, a pretexto de proteger un derecho, vulnerar derechos humanos. y eso, en el caso, ¿no es cierto?, de los estereotipos de género es tremendamente importante. El otro caso, el del Ministerio Público contra Ortega Ruiz, ustedes se preguntarán por qué yo no no quise nombrar a la víctima en este caso. Y tiene un, tiene una razón de ser, en definitiva. A mí, en lo personal, me parece que invisibilizar al agresor, invisibilizar al condenado en este caso, es un acto de violencia en sí, en contra de la víctima. Por esa razón, preferí llamarlo Ministerio Público en contra de Ortega Ruiz. Todos sabemos y todas sabemos, ¿no es cierto?, de qué caso estamos hablando. Pero, en definitiva, en esta primera lámina aparecen, ¿no es cierto?, descritos los hechos que fueron sometidos al juicio de la Corte Suprema. Y de entre esos hechos, yo destaco varios conceptos ahí. El primero tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho en sí de haber golpeado a la víctima en reiteradas oportunidades en la cabeza con dos trozos de concreto que el condenado, en este caso, portaba en sus manos. Yo me pregunto quién anda con dos trozos de concreto en los bolsillos, ¿no? Me parece insólito. Pero, además, ese acto de golpear en la cabeza reiteradamente con los dos trozos de concreto ponen a la víctima, ¿no es cierto?, en un shock hipovolemico y, evidentemente, en un riesgo vital. El riesgo vital significa que de no haber mediado intervención médica oportuna la víctima hubiese muerto. Así de sencillo. Y, posterior a los golpes, el sujeto se retira del lugar y vuelve casi de inmediato, ¿no es cierto?, provisto de un elemento para remover los globos oculares de su víctima en este caso. Esos fueron los hechos, ¿ya? De más está señalar que todo esto se produce en un contexto de violencia, ¿no es cierto?, al interior de un hogar donde, entre comillas, ¿no es cierto?, el personaje se descontrola. Ahora, curiosamente, ese descontrol solamente se ejerce en contra de la víctima. Aquí nadie más es víctima de este descontrol del sujeto, sino que ese descontrol va dirigido hacia alguien en particular, no hacia sus amigos que estaban ahí, no hacia sus hijos que estaban ahí, etcétera, etcétera, sino que particularmente dirigido hacia su víctima. ¿Qué fue lo que falló la Corte Suprema en este caso? Evidentemente, el Tribunal de Primera Instancia condena, etcétera, etcétera, y establece la condena por femicidio frustrado en el caso de los golpes en el cráneo con los dos bloques de concreto. Pero lo que hace la Corte Suprema es revocar la condena por el femicidio frustrado. Deja los otros dos delitos que son lesiones graves, gravísimas, ¿no es cierto? Y el allanamiento de morada los deja intactos, él sigue condenado por eso, pero en el caso de la condena por femicidio frustrado, la Corte revoca y establece una sentencia de reemplazo. Esto lo hizo por decisión de mayoría, el ministro Juica en este caso, ¿no es cierto?, establece lo contrario, pero a pesar de eso, evidentemente, la sentencia es revocada y se establece una sentencia de reemplazo simplemente por el hecho de lesión corporal simplemente grave. Y el raciocinio de la Corte en este caso fue el siguiente. cuando el sujeto termina de golpear a su víctima con los dos bloques de concreto, se retira del lugar y regresa. Ese hecho de retirarse del lugar y de regresar estableció una convicción en la Corte Suprema en el sentido de que el ánimo de matar ya no existía. Porque si la hubiese querido matar, la mata en ese minuto y no vuelve a sacarle los ojos en este caso. Y en función de eso, deja sin efecto el femicidio frustrado y establece esta otra condena. Pero, ¿dónde está la contradicción de la Corte Suprema en ese sentido? Cuando la Corte sostiene que la segunda agresión de Ortega, la de sacar los ojos a su pareja, no agravó el estado de salud de la víctima que le provocó luego de golpearla, ¿no es cierto? Sino que su intención no era la de matarla, solamente de dejarla con una existencia desprovista de su capacidad visual. Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué hubiese pasado si la víctima hubiese muerto? efectivamente por los golpes en la cabeza. Ahí estaríamos hablando de femicidio. Entonces, es extraño o resulta un poco dicotómico pensar, ¿no es cierto? ¿por qué yo puedo un mismo criterio no lo puedo aplicar, ¿no es cierto? a un delito según el grado de consumación o no de ese delito. O sea, si la víctima hubiese muerto efectivamente estamos en presencia de femicidio. Pero como no murió, la corte estima que entonces no hubo femicidio frustrado, sino que hubo simplemente lesiones del tipo grave. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Estamos frente a una corte neutra? ¿Estamos frente a una corte imparcial? Porque cuando yo, cuando cualquier persona en definitiva lee, ¿no es cierto? El fallo de la corte suprema, inclusive el voto de minoría, en ninguna parte aparece incorporado la mirada de género, la concepción de género, pese a que estamos en uno de los casos más emblemáticos de violencia de género en nuestro país. Y sin embargo, en ninguna parte aparece, ¿no es cierto?, señalado o se hace alusión, ¿no es cierto?, a la violencia de género como tal. Pese a que a través de esa teoría, pese a que a través de esa perspectiva, ¿no es cierto?, yo podría haber fundamentado maravillosamente un fallo de un tribunal, ¿no es cierto?, argumentando en favor o en contra de la sentencia o el fallo al cual yo haya arribado. Entonces, retomando un poco lo que hablábamos al principio, aquí volvemos a repensarnos, ¿no es cierto?, y a pensar cuán desprestigiado está lo femenino en nuestra sociedad. ¿Por qué no está bien visto, ¿no es cierto?, recurrir a la teoría de género para fundamentar un fallo? ¿Por qué todavía a muchas colegas les da un poquito escozor, ¿no es cierto?, utilizar el término abogada, por ejemplo. ¿Por qué todavía produce un poco escozor hablar de magistradas o de juezas? Y eso tiene que ver básicamente, y uno lo puede resumir, ¿no es cierto?, con pensar que en este caso en concreto el delito de femicidio es el pariente pobre del delito de parricidio. Los estándares que se le exigen para el cumplimiento del tipo penal del femicidio son estándares vistos desde el patriarcado. no se conciben de otra manera y la Corte Suprema lo confirma con su fallo. El asunto de género en una causa nuclearmente de género no ocupa un lugar relevante en ninguna parte de la descripción del fallo y como yo bien decía ¿no es cierto?, hace un minuto todo ello a pesar de que en las definiciones de los delitos de femicidio en la tipificación de los delitos de femicidio o del delito de femicidio se recurre efectivamente ¿no es cierto?, a definiciones otorgadas por tratados internacionales que se incorporan estos elementos. En alguno de estos fallos simplemente no ocupa un lugar, no existe, no se analiza ¿ya? y en el voto de minoría del tribunal oral, por ejemplo, en las primeras dos páginas el redactor habla derechamente de homicidio. Solo en las postrimerías de su fallo se alude ¿no es cierto?, o se habla de lo que realmente se estaba tratando del delito de femicidio y en el caso de la Corte Suprema se empleó 78 veces la expresión dolo pero en ninguna la expresión violencia de género. En ninguna. E inclusive en el voto de minoría de la Corte Suprema del ministro Júdica que está impecablemente estructurado y no hay nada que decir en ese sentido pero elige usar la referencia al ensañamiento al explicar ¿no es cierto? esta devastadora acción de sacarle los ojos a la víctima ¿no es cierto? antes que basarse en la amplia batería de argumentos que ofrece la teoría de género en particular la conceptualización de violencia de género y su relación en el ámbito del femicidio es decir cuando el condenado le saca los globos oculares a su víctima no es coincidencia no es casualidad de hecho es un patrón que se repite dentro al menos dentro de Latinoamérica ¿no es cierto? respecto de 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 cómo en definitiva los agresores manifiestan esta propiedad entre comillas que sienten tener respecto del cuerpo de las mujeres agrediendo mutilando cercenando etcétera las partes que ellos consideran son como el origen del pecado por decirlo de alguna manera los ojos los pechos los genitales los glúteos son las partes más clásicas y típicas en que los agresores vierten ¿no es cierto? su necesidad de dominio y eso no es gratuito ¿vale? decir con eso ellos quieren decir algo ahora el hecho de que la corte ¿no es cierto? haya fallado de esta manera a mi juicio si es que efectivamente esto se internacionaliza y se llega hasta la corte interamericana creo que va a significar una nueva condena para el estado chileno por vulneración a los derechos humanos porque la literatura en ese sentido es amplia y es vasta resulta preocupante la falta de observancia en los estándares internacionales de derechos humanos relativo a las investigaciones y al juzgamiento con perspectiva de género y aquí las declaraciones sobre la eliminación ¿no es cierto? de la violencia en contra de las mujeres ha sido enfática en exigirle a los estados miembros el que adopten medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención e investigación tengan capacitaciones respecto de los derechos humanos y particularmente de los derechos humanos de las mujeres para precisamente ¿no es cierto? evitar comprometer la responsabilidad del estado chileno en esa materia porque aquí valga la apreciación siguiente cuando una persona funcionario o funcionaria pública ejerce sus funciones no lo hace a título propio lo hace a título del estado de Chile por lo tanto todas mis acciones u omisiones comprometen al estado de Chile no me comprometen a mí independiente de que pueda ser exigida una responsabilidad por otras vías pero en definitiva es el estado chileno ¿no es cierto? el que a través mío actúa y eso es necesario considerarlo porque de esa manera lo ve la corte la corte interamericana y también lo refuerza al hacer las recomendaciones ¿no es cierto? respecto de adoptar medidas inmediatas para garantizar una capacitación efectiva en materia de derechos de las mujeres de todos los funcionarios públicos involucrados en el procesamiento de casos de violencia en contra de las mujeres entonces y termina bien me queda un minuto en resumidas cuentas me quiero quedar con estos dos conceptos el de neutralidad y el de imparcialidad el estado chileno no es neutro en estas materias no debiera ser neutro en estas materias y eso lo quiero dejar muy en claro y muy reforzado el estado chileno tiene y adopta ¿no es cierto? una política internacional dentro de sus fronteras que es necesario respetar aplicar garantizar y proteger de lo contrario se está irremediablemente comprometiendo la responsabilidad internacional del estado de Chile al no hacerlo o al no hacerlo de manera adecuada ¿ya? y respecto de la imparcialidad efectivamente se puede ser imparcial y es la aspiración máxima que tenemos todas y todos pero es imposible ser imparcial si yo no comprometo dentro de mi gestión efectivamente todos los elementos que me permitan establecer ¿no es cierto? desde donde se están parando desde donde se están situando esas dos personas que yo tengo enfrente mío pidiéndonos ¿cierto? que yo resuelva o establezca alguna opción de solución a su caso en concreto y en particular no sé si hay alguna pregunta alguna consulta algún comentario que se quiera hacer si no por mi parte yo llego hasta acá agradecemos a don Boris Paredes Fernández nuevamente por su exposición el cuarto y último tema para cerrar estas jornadas se denomina micromatismos la violencia invisible aspectos psicológicos expondrá don César Ojea Merino psicólogo magíster en ciencias diploma en mediación consejero técnico del juzgado de familia de Portomont postítulo en psicología jurídica director nacional de la asociación nacional de consejeros técnicos del poder judicial saludamos cordialmente a don César Ojea Merino y lo invitamos a pasar a este podio a exponer sobre el tema micromatismos la violencia invisible aspectos psicológicos bien muy buenas tardes a todos la verdad que yo estoy sumamente contento de tener la posibilidad de exponer hoy día y agradezco las invitaciones que se han se me realizaron desde la asociación nacional de magistrados obviamente la universidad de San Sebastián también del colegio de abogados todos los organizadores de este importante evento me gustaría comenzar esta presentación indicando cierto que muchos de los aspectos que señala Boris en su presentación pasada tiene que ver básicamente y nosotros nos conocemos hartos años ya cierto con la respuesta que esperamos también todos cierto de un estado que se comprometa efectivamente en la lucha contra los digamos cualquier forma de discriminación cualquier forma de violencia cierto contra la mujer y contra nuestros niños ciertamente lo que voy a plantear hoy día cierto durante esta exposición tiene que ver básicamente está en un tramado histórico donde yo también participo en una posición específica yo entré a trabajar el año 97 en la corte de apelaciones a cargo de la oficina de violencia intrafamiliar el estar en esa en la posición de de psicólogo cierto y atender a víctimas de violencia intrafamiliar te permite sensibilizar cierto y aprender muchísimo de lo que significa el flagelo de la violencia cierto en todas sus formas y especialmente contra la mujer y eso también establece obligaciones y responsabilidades que uno como profesional y como persona cierto va asumiendo a través del tiempo en mi paso al día de hoy por los jugados de familia obviamente en este importante rol de intentar asesorar de la mejor forma posible cierto a los jueces y a las juezas en realidad son todas mujeres las que me toca asesorar cierto resulta absolutamente necesario cierto que uno incorpore la perspectiva de género pero también vaya un poco más allá en el entendimiento cierto de las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres en ese sentido cierto yo quisiera indicar que si bien es cierto Chile ha avanzado bastante como se dijo recién cierto respecto de todo lo que tiene que ver con los compromisos internacionales que se han hecho basado en la necesidad de establecer una igualdad de derechos entre hombres y mujeres y erradicar toda forma de discriminación cierto respecto del género y que se ven graficados en los antecedentes que presento acá cierto y que tiene que ver con las distintas declaraciones que han ratificado Chile en el último tiempo los últimos años y que como ustedes ven ahí son bastante amplias son 10 en total y que me imagino que las han revisado en su mayoría previamente que tienen que ver precisamente con el tema que estamos hablando ahora todas esas convenciones tienen que ver con los aspectos más macros con los aspectos más evidentes visibles sobre la violencia que se ejerce contra la mujer esas formas macro vamos a plantearlo así que tienen que ver con las agresiones del tipo penal que tienen que ver con las agresiones físicas que tienen que ver con el maltrato directo que es ejercido en la intimidad pero que tiene repercusiones en el ámbito de la integridad física yo diría que son ámbitos que han sido tomados de alguna u otra forma hoy día resulta dentro de los tribunales al menos cierto y en los espacios visibles con todas las falencias cierto y las limitaciones que imponen el participar de un tipo de cultura hegemónica cierto dentro de nuestra dentro de nuestro país en ese sentido yo quisiera indicar cierto que dentro de los aspectos que a nosotros nos toca conocer como consejeros técnicos dentro del tribunal de familia cuando las personas hacen sus denuncias mujeres esencialmente mujeres denuncian por violencia intrafamiliar y nos toca a nosotros realizar entrevistas para poder precisar en estricto rigor cuáles son los objetivos que se plantean ustedes van a observar ahí algunos que están ligados esencialmente con el tema que quiero hoy día indicarles primero las solicitudes que tienen que ver con el cambio cierto de las pautas conflictivas de la relación que no es otra cosa cierto que lo que las mujeres persiguen al hacer una denuncia por violencia intrafamiliar es que se produzca un cambio un cambio en la forma en la que se establecen las interacciones que no es otra cosa cierto que precisamente buscar que existe igualdad que exista respeto cierto que se reconozca al otro como legítimo otro en el sentido maturana obviamente hay otras razones que dependiendo del grado de desarrollo que tenga la pareja obviamente tiene razones instrumentales también como las que aparecen acá el ingreso de nombre a un tratamiento para superar el consumo de alcohol de droga como se indica acá retirar los efectos personales cierto ligado a las medidas cautelares dejar constancia por ejemplo de que una persona ha decidido poner término a la relación o en su defecto dejar constancia de que ha ocurrido una infidelidad y por tanto un cambio del estatus de la relación o en su defecto llamar que se le llame la atención a esa persona que está ejerciendo acciones cierto de maltrato psicológico en contra de la mujer o de atentados de cualquier tipo cierto en contra de la mujer para que la jueza cierto o el juez de familia imponga su autoridad y cierto ayude favorezca cierto la igualdad dentro del ámbito doméstico de la vida de pareja entre hombres y mujeres entre varones y mujeres en ese sentido obviamente aparecen otras razones que tienen que ver con la necesidad de protección muchas mujeres que denuncian efectivamente violencia intrafeminal lo que persiguen es que se proteja que se les proteja que se les auxilie porque están siendo víctimas de un flagelo en el cual su integridad está seriamente dañada y está potencialmente en riesgo y también otros que efectivamente persiguen que se sancione a la persona como autor cierto del delito de maltrato cierto en el contexto de violencia intrafamiliar ahora en este último evento que es probablemente uno de los temas que nuestra ley persigue tiene que ver con entender de alguna u otra manera que esos actos son más visibles tiene que ver con entender que resulta hoy día si uno analiza la ley lo vamos a ver un ratito más todo lo que es violencia física y de tipo penal que lo ve esencialmente el juzgado garantía cierto y posteriormente el juzgado oral en lo penal cuando llega a esa instancia cierto tiene que ver con estas lesiones con la existencia de lesiones con la existencia de maltrato de tipo físico sin embargo las aquellas agresiones que se dan en el ámbito doméstico que tienen que ver con aquellas agresiones verbales comunicacionales de interacción que tienen que ver con la afectación emocional hoy día son muy difíciles de tipificar y muy difíciles también de sancionar y eso se da esencialmente porque hoy día no tenemos las herramientas y nosotros nos damos cuenta cierto en los juzgados que del total de las causas que nosotros vemos por violencia intrafamiliar en el año prácticamente entre el 5 y el 10% que es lo que dicen los estudios nacionales llegan cierto a la situación de sanción y el otro 90% cierto se retira no continúa o busca salidas alternativas que son no siempre cierto del ideal o de lo que persigue cierto la mujer al momento de hacer la denuncia independiente de que obviamente también van a existir personas que usan o mujeres que usan instrumentalmente en algún instante la denuncia por violencia intrafamiliar y la tramitación sin embargo cierto ya lo había llama la atención y a mí profundamente me llama la atención que se retiren tantas denuncias que no se quieran continuar tantas denuncias que muchas veces en la convicción de los mismos abogados que tramitan les resulte casi imposible poder cierto determinar cuando existe violencia psicológica en tanto la violencia psicológica es uno de los aspectos que no está suficientemente delimitada para el margen probatorio me refiero dentro de los antecedentes obviamente que uno puede discutir y que tiene claridad es que de una u otra forma la violencia ha sido ocupada como una herramienta cierto para dominar para obtener poder cierto y para lograr control como muy bien lo había planteado Boris previamente en materia terapéutica y en materia legal como lo dije recién cierto la violencia más dura evidente y presenta más efectos visibles es por tanto la que tiene mayor sanción y la que es más fácilmente perseguible de punto de vista procesal cierto de punto de vista del derecho la ley así lo plantea integridad física o psicológica el artículo quinto cierto de la violencia intrafamiliar la define la necesidad de que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo acto que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga la calidad de en esas circunstancias cierto la integridad física la afectación de la vida son esencialmente los aspectos que están más bien protegidos cierto por por nuestro estado sin embargo todo lo que tiene que ver con la violencia psicológica el menoscabo cierto psicológico lo que tiene que ver con el daño psicológico lo que tiene que ver con la violencia emocional cierto que se provoca y los efectos que se tienen están invisibilizados hoy día al ojo del legislador y están invisibilizados en nuestras relaciones en tanto nuestras relaciones se configuran dentro de una cultura cierto que reconoce esta situación o sea valida la situación del ejercicio hegemónico del poder dentro de esto como se indica aquí presentamos también una débil capacitación de las distintas personas que operan en el sistema como lo había planteado recién cierto BORI respecto a los operadores de las atenciones que se realizan integralmente tanto en materia digamos psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en ese sentido cierto y esto y esto resulta muy importante para mí la violencia psicológica emocional contra las mujeres ha recibido no solo menos atención desde el punto de vista del legislador sino que menos atención desde el punto de vista de las investigaciones que se realizan dentro del mundo sobre el desarrollo específicamente de estas prácticas discriminatorias y de agresiones y por tanto lo que yo planteaba anteriormente se hace más difícil observarla ¿a qué nos moviliza esto? a que no solamente debemos tener en cuenta la situación de estas agresiones macro cierto sino que debemos ir también trabajando en la lógica de ir construyendo una sociedad que visibilice la diferencia y visibilice desde ese punto de vista también las formas de violencia sutil aquellas que están más encapsuladas más encubiertas aquellas que no son visibles resulta bastante complejo observar aquella violencia que se da en el espacio íntimo de la relación aquella violencia que va en digamos en la construcción de la descalificación del menoscado de la humillación esa violencia es imperceptible no no tiene un reflejo directo y es muy complejo de evaluar del punto de vista forense a esa violencia es a la que cierto yo quiero dedicar en estos minutos que me queda y que tiene que ver precisamente con una violencia de carácter invisible Echiburúa y Corral consideran que la conducta violenta en el hogar constituye un intento de controlar la relación y es el reflejo de la situación de abuso de poder que es lo que hemos venido repitiendo desde la presentación anterior los estudios disponibles al día de hoy señalan que la persistencia de la violencia y la discriminación contra la mujer son favorecidas por la tolerancia social o sea existe una validación si existe digamos como sociedad nosotros estamos hoy día de alguna otra manera si bien existe un discurso una expresión que reconoce y valida y indica la diferencia entre o sea indica la existencia de las agresiones o maltrato de los hombres hacia las mujeres en la práctica ¿cierto? la se muestra una indiferencia una que valida mantiene ¿cierto? y reproduce las situaciones de violencia que es que mantiene la inequidad de género entre las relaciones hombres-mujeres eso significa que hace pocos días una magistrada me decía pero el centro de atención a hombres tiene representación en este sentido no la atención que se realiza a los hombres va encaminada y tiene la misma cobertura que las mujeres en tanto necesitamos avanzar ¿cierto? no solo en el reconocimiento de la atención de las mujeres víctimas sino también en un cambio social mayor que incorpore ¿cierto? a los varones a todos nosotros que de alguna u otra forma hemos sido influidos por una cultura patriarcal dominante ¿cierto? en la que no nos damos cuenta siempre de que estamos ocupando patrones de carácter machista ¿cierto? en nuestras interrelaciones eso nos lleva ¿cierto? a indicar y verificar la importancia de este concepto pudiera visualizarse de cualquier de varias perspectivas de hecho Luis Bonino que es el que plantea este concepto lo plantea dentro de un momento en que Anthony Giddens por ejemplo desarrolla una visión distinta sobre las transformaciones de la intimidad como están cambiando las relaciones de poder entre hombres y mujeres también dentro de un contexto donde aparece como un importante autor ¿cierto? Pierre Bourdieu en su libro sobre la dominación masculina eso va dando contexto ¿cierto? a lo que él observa como y específicamente Michel Foucault ¿cierto? en su libro La microfísica del poder ¿cierto? ya ayuda ¿cierto? a la construcción de este concepto de los micromachismos el machismo como una una parte de una cultura y un desarrollo cultural como lo indicaba muy bien Boris pero el micromachismo aparece ¿cierto? como el ejercicio en el ámbito más bien privado y así aparece el micromachismo como una actitud de dominación que se da de manera suave de bajísima intensidad por tanto nunca alcanza el rango de una agresión dura como podríamos llamarla ¿cierto? como los casos que se han analizado y tiene que ver con formas y modos que están ocultos están encubiertos y tienen que ver con un arte o más bien maniobras que se ejercen dentro del ámbito privado para mantener el dominio y la hegemonía masculina dentro de las relaciones en el hogar en ese sentido tengo que dejarlo como manifiesto que esta situación de micromachismo que se ejercía por la mayoría de los hombres y me incluyo dentro de eso ¿cierto? dentro del hogar en nuestras relaciones de pareja no siempre tiene que ver con una situación intencional o de conciencia donde la persona o planificada o organizada tiene que ver con una pauta que está estructurada culturalmente y que se repite ¿cierto? y uno la replica sin cuestionamiento en lo particular ¿cierto? he tenido que en mi vida personal y familiar cuestionarme todos estos aspectos revisar todas mis prácticas para intentar ¿cierto? salir de esa cultura hegemónica patriarcal e intentar establecer relaciones desde ¿cierto? la igualdad situación que no es fácil y que involucra bastante trabajo y desde el punto de vista de la sociedad involucra ¿cierto? efectivamente concebir muchas ampliar al rango de las políticas públicas que se están haciendo para poder intervenir desde ahí en ese sentido ¿cierto? esta característica sutil invisible del micromachismo ¿cierto? se da de manera sostenida en el tiempo se da de manera frecuente y reiterativa eso significa que va haciendo daño ¿cierto? lentamente porque va menoscabando la condición de la otra persona su integridad de manera sutil a través del ejercicio de cuatro maniobras esenciales y que tienen como objetivo principal ¿cierto? uno imponer y mantener el dominio dos reafirmar o recuperar dicho dominio ante la mujer resistirse al aumento del poder personal ¿cierto? que puede estar desarrollando la mujer en un momento determinado y efectivamente ¿cierto? aprovecharse del trabajo cuidador de la mujer que está establecido en términos ¿cierto? de la cultura de cómo ha sido formada lo que planteaba también hace un momento Boris dentro de estos cuatro movimientos ¿cierto? lo describe de esta manera y que es interesante observarlo primero ¿cierto? indica ¿cierto? que los micromachismos se ejercen de manera coercitiva de manera encubierta a nivel situacional o de crisis y a nivel de micromachismos utilitarios ¿qué significa en estricto rigor? en el primero de ellos los coercitivos o directos se dan con el menoscabo ¿cierto? a la capacidad racional ¿cierto? a la capacidad de reafirmar ¿cierto? plantear posiciones que tiene la mujer y donde el hombre directamente por personalidad ¿cierto? por forma de imposición de una u otra manera doblega el punto de vista de la mujer ¿cierto? para imponer el propio eso significa que utiliza la fuerza en este caso psicológica una fuerza moral o en su efecto una personalidad ¿cierto? en la que la racionalidad los deseos de la mujer ¿cierto? de su pareja no tienen valor y por tanto simplemente se impone desde ese punto de vista la racionalidad de ahí que existan muchos descalificativos como son tonteras ¿cierto? ¿cómo se te ocurre? tienes que ser racional razona por favor todos esos pequeños actos ¿cierto? tienen que ver con esta primera visión de entender la racionalidad como una racionalidad que es manejada principalmente por hombres asimismo los micromachismos encubiertos básicamente abusan de la confianza y la credibilidad que tienen respecto a la mujer ¿cierto? para imponer obviamente el poder y el control que mantienen sobre las relaciones ejemplos de ello tienen que ver con los intentos cuando alguien intenta salir ¿cierto? una mujer intenta salir de casa ¿cierto? y a dónde vas y por qué vas y para qué vas los controles tienen que ver mucho con eso así también ¿cierto? los micromachismos asociados a las situaciones de crisis que intentan mantener el estatus quo en todos aquellos casos cuando las mujeres intentan desarrollarse salir al mundo laboral uno lo ve frecuentemente y tiene que ver con esta resistencia ¿cierto? a veces pasiva a veces muy activa para que no se incluya en el mundo laboral no se incluya en el mundo ¿cierto? educacional no se incluya en el mundo social y se desarrollan todos los movimientos necesarios ¿cierto? para que la mujer no pueda ¿cierto? acceder a un mayor desarrollo y por tanto se persigue mantener el estatus quo y finalmente los micromachismos utilitarios que son yo creo que los más fácilmente visibles cuando se evalúa ¿cierto? violencia intrafamiliar desde la perspectiva de los micromachismos y desde ahí ¿cierto? obviamente uno observa que claramente a las mujeres se les designa y se ocupa el tiempo porque ellas tienen facilidad para cuidar a los niños saben hacerlo la utilidad doméstica ¿cierto? cómo se hacen las distintas cosas y bajo distintos tipos de pretextos se utilizan ¿cierto? y se mantiene y se utiliza el tiempo ¿cierto? la energía de las mujeres en eso de esa forma ¿cierto? se va ejerciendo un poder invisible que va teniendo importantes efectos psicológicos que son muy parecidos y mira que interesante esto son muy parecidos a los efectos de la violencia física y la violencia psicológica de mayor cuantía por así decirlo es decir desde las amenazas ¿cierto? hasta el uso de las agresiones físicas el efecto que tiene el ejercicio ¿cierto? de los micromachismos va configurando un daño muy similar y una respuesta de las mujeres muy similar ¿cierto? a estos otros ¿cierto? más dañosos digamos maltratos dentro de ello sobreesfuerzo psicofísico en tanto estos micromachismos te obligan ¿cierto? a mantener un desarrollo importantísimo ¿cierto? en el hogar además de rendir bien ¿cierto? en el trabajo además de rendir bien en los aspectos educacionales de los niños ¿cierto? todos aspectos circuncritos ¿cierto? a la labor de la mujer y que van provocando necesariamente pérdida de energía vital pérdida ¿cierto? de tiempo personal y que van obviamente afectando la autoestima la autovaloración van afectando la seguridad de sí mismo en sí misma ¿cierto? y van afectando en ese sentido la propia autonomía afectando de esa manera ¿cierto? el proyecto vital personal hasta llegar ¿cierto? a que la persona pueda sentirse agotada hartada cansada ¿cierto? de la circunstancia de vida en pareja sin poder entender muy bien a qué se debe ese cansancio y a no a dejar de creer en sí mismo en sí misma en este caso ¿cierto? desmoralizarse y finalmente terminar con los aspectos que tienen que ver ¿cierto? con la depresión y cuando es más extremo ¿cierto? con los efectos similares al estrés digamos al estrés postraumático de esa forma entonces también se expresa un malestar difuso una situación que no puede entender bien la mujer por qué se da y que al observarla en su relación con su pareja no la visualiza con claridad desde ahí ¿cierto? es que se habla de esta perspectiva de lo difuso de lo difícilmente definible y que de una otra manera ¿cierto? nos obliga a los que actuamos como operadores de la justicia los que trabajan ¿cierto? como expertos en el ámbito forense ¿cierto? para poder abordar esta problemática que nos está atañando de esta forma también los micromachismos no solo ¿cierto? afectan la situación de la pareja sino que también afectan la situación o sea la situación personal de la mujer sino que también afectan la situación de la pareja creando primero una dirección particular en la que se lleva ¿cierto? la relación y que tiene que ver con el cumplimiento de los intereses del varón y cada vez que se aparta la pareja de ese desarrollo particular es altamente cuestionada desvalorada ¿cierto? agredida desde el punto de vista con las maniobras que nosotros hemos descrito en estos minutos así también obviamente etiquetar a la mujer como la culpable de todas las crisis que se dan dentro de las parejas y lo que es más terrible es producir efectivamente una comunicación ¿cierto? y una relación que no tiene diálogos que no está basada en la democracia ni en la legitimación del otro produciendo muchas veces los efectos que uno puede mirar como operador como profesional que trabaja con ¿cierto? que tiene que ver con esta guerra fría separación de espacios dentro del hogar ¿cierto? incomunicación sencillamente hasta llegar al término de la pareja por eso y desde ahí ¿cierto? es que se plantea ¿cierto? desde aquí planteo la necesidad de que se visualice para la situación de la violencia psicológica de distintas formas de abordar ¿cierto? esta perspectiva para que nos ayude a considerarla y a validarla en las evaluaciones en los programas y las políticas sociales y obviamente en la modificación de la ley muchas gracias agradecemos nuevamente a don César Ojeda Merino por su exposición a continuación en atención al tiempo para cerrar esta actividad se dirigirá a ustedes la magistrada María Soledad Santana Cardemil directora de la Asociación Regional de Magistrados y coordinadora general de estas primeras jornadas de familia y derechos humanos la invitamos a pasar adelante por favor bien muy buenas tardes mi calidad directora de la Asociación Regional de Magistrados de Puerto Montt les agradezco sinceramente el interés en participar de estas primeras jornadas de familia y derechos humanos que fue organizada en este caso por la misma Asociación Regional en colaboración con la Universidad de San Sebastián patrocinada por la Comisión de Derecho Humano y Género de la Asociación Nacional de Magistrados del Colegio de Abogados especiales agradecimientos a María Paz Blavarría y a Isabel Bascuñán de cada universidad por toda la ayuda brindada colegas Jaime Rojas Moisés Montiel entre otros esperamos de verdad que esta instancia académica haya sido provechosa para todos ustedes la iniciativa nace por el deseo de traer a esta zona a esta jurisdicción temas novedosos temas de relevancia actual principalmente enfocados a los temas que hemos estado escuchando en nuestras dos jornadas temas asociados con violencia de género con infancia con adolescencia para la Asociación Nacional de Magistrados de Regional Puerto Montt para la Comisión de Derecho Humano y Género que es la que también participo es motivo de satisfacción el poder contribuir de alguna manera en la difusión de estos temas en la sensibilización de toda la comunidad para el conocimiento y la difusión del respeto de los derechos humanos de toda persona sin discriminación por lo tanto les agradezco nuevamente la asistencia y muchas gracias aplausos 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 gracias se han realizado y que se han realizado las primeras jornadas de familia agradeciendo a los organizadores obviamente su asistencia y participación nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias a todos y que tengan unas muy buenas tardes gracias aplausos 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 ¡Gracias!